Gracias por conectarse una vez más con la revista de medicina y salud pública en esta oportunidad para hablar de temas importantes en materia de salud y que le pueden interesar a usted, a sus familiares, a algún allegado y que pueden consultarlos también en cualquiera de nuestras redes sociales. Hoy un tema muy importante, pues después de todo lo que ha sucedido con la pandemia del COVID-19 en el mundo entero, muchas personas han tenido que llevar el trabajo a casa, han tenido que recurrir a estar sedentarios, quizás dejar de lado las actividades deportivas y ahora que el mundo está retomando nuevamente una nueva normalidad, en el caso de Colombia específicamente o de otros países latinoamericanos, pues las personas están tratando de retomar esas actividades, esa vida que llevaban antes de la pandemia y ahora pues hay lesiones ortopédicas, lesiones que están ocurriendo en las personas debido a esto, porque no tienen en cuenta ciertas recomendaciones médicas y por eso para hablar de este importante tema nos acompaña hoy el doctor Giuseppe Alaimo, médico de enfermedades del hombro y trauma ortopédico de la Clinical Country. Él también es especialista en ortopedia y traumatología de la Universidad del Rosario y fellow en traumatología deportiva de Medsport y Sartos. Bienvenido doctor, gracias por estar con nosotros en la revista de Medicina y Salud Pública. Muchísimas gracias a la invitación, es un placer por los acompañar. Muy bien doctor, gracias a usted por estar con nosotros para hablar de este importantísimo tema, porque en realidad la pandemia nos cambió la vida, muchas personas no solamente tienen que disminuir el trayecto que tenían normalmente hacia el trabajo, acomodar su espacio, su casa, para poder tener pues las condiciones para trabajar y a muchos les tomó por sorpresa. Entonces ya que ahora es menos ese trayecto, la vida sedentaria pues se agudizó, requiere una atención pues más especial ahora en este momento, que quizás no le estamos dando tiempo al cuerpo y para estar pendiente de su bienestar y de que esté funcionando correctamente. Hablando justamente doctor, de las actividades físicas que por tantos meses paralizaron muchas personas, ¿cuáles pueden ser quizás las primeras molestias o dolores que experimenten las personas cuando cae el sedentarismo y intentan retomar actividad física? Bueno, hay varias cosas para tomar en cuenta. En primera instancia, muchos de los que no hacían ejercicio o venían haciendo y lo suspendieron, digamos que continuaron comiendo igual y en el escenario de sedentarismo, pues seguramente habrán ganado unos kilillos de más. Cuando recuerdan a la actividad deportiva, las extremidades que soportan carga, pues van a empezar a sentir ese exceso de kilos. Entonces pueden aparecer dolores generalmente en rodillas o pies, más frecuentemente en rodillas. De igual manera que en el descondicionamiento, la fuerza de los músculos y la tolerancia del músculo al ejercicio también se pierde. Entonces también van a notar como más molestias musculares asociadas al ejercicio. Eso por una medida y lo otro, pues también depende de qué ejercicio estén tomando. Claro. Doctor, hablando justamente del trabajo en casa que le mencionaba al comienzo, pues muchas personas no estaban, lo repito, preparadas para trabajar en casa y tampoco tenían las condiciones para hacerlo, el espacio, iluminación. ¿Cuáles deberían ser esas recomendaciones que usted como profesional le da a las personas para que tengan los elementos de trabajo y de estudio en casa correctos para evitar dolores de espalda, articulares, como silla, iluminación? ¿Cuáles podrían ser? Pues hay varias opciones importantes. Lo primero es estar trabajando en un lugar cómodo con una silla de trabajo. Es decir, que tenga un espaldar que llegue por lo menos a la mitad de la espalda o más arriba, si se puede con soporte de la cabeza o mejor. La altura de la pantalla es fundamental. La pantalla debe estar siempre a la altura de los ojos, para que la persona no esté ni mirando para abajo ni mirando para arriba lo que le pueda traer problemas a la columna. Y como siempre, el teclado debe estar en un ángulo recto de 90 grados, para que uno esté incómodo al trabajar. La mayoría de empresas hoy en día, sin embargo, que están como que favoreciendo el trabajo en casa, tienen a través de todo su grupo de heces, que se enviarse en el trabajo, que se es ocupacional, asistencia para asegurarse que el puesto de trabajo en un lugar sea correcto desde el punto de vista ergonómico. Y es importante recordar que así como en el trabajo, uno tiene que hacer pausas activas para mejorar la circulación, el estiramiento muscular, el coche en la casa, igual es el trabajo en el computador. También es importante que se hagan las pausas activas igual a promocas en el trabajo. Inclusive, la recomendación que yo doy siempre a los pacientes que están trabajando en la casa es que asuman que, aunque están en la casa, están en la oficina y deben respetarse todos los tiempos. Los tiempos de las pausas, los tiempos de las pausas activas y el tiempo efectivo de trabajo para tampoco sobrecargarse en la actividad laboral. Doctor, ahora que habla de las pausas activas, ¿cuáles podrían ser ejercicios? Entonces, a veces la gente pensará, estoy en mi casa, no me siento recargado, digamos, no tengo el nivel de estrés de estar en la oficina con el jefe al frente. Entonces, digamos, ¿cuáles podrían ser ejercicios que usted recomiende para hacer de pronto? Bueno, la pausa activa siempre se da, pues, cambiando un poco la actividad que se está haciendo, no sé si está intentando hacer pie, caminar un poco y hacer los estiramientos que hacemos generalmente de todo el sistema musculoescrático, empezando por la columna, los estiramientos de la columna cervical, movilidad de los hombros, codos, manos, muñecas, todo el tema de estiramientos es fundamental. Igual que muy probablemente venía todo el mundo haciendo ya desde antes en su oficina, porque la mayoría de oficinas hoy en día tienen esos programas de seguridad en el trabajo que desfavorecen las pausas activas. El hecho de estar en la casa no cambia ese aspecto, uno sigue trabajando en la mayor parte del computador y es imposible hacer esas pausas activas, ordenadamente, igual a como venían haciéndolas en el trabajo. Las consecuencias a largo plazo, doctor, quizás de no usar una silla adecuada, estar en el escritorio, sino usar la cama, por ejemplo, para trabajar o hacerlo con alguna mesa, de apoyo para el computador. ¿Qué enfermedades, dolencias, no solo espalda, brazos, qué puede ocurrir a largo plazo si no se tiene en cuenta la recomendación? La mayoría de patologías asociadas a la postura en el trabajo se dan por inflamación de tendones, digamos, fuera de la enfermedad de la columna, de la disco, etcétera, que puede producir por una mala postura. La mayoría también están asociadas a enfermedades de tendones, enfermedades de los estresores, o epicondilitis, que se llaman el codo tenista, síndrome del carpo. O sea, son como la mayoría de enfermedades que se producen de origen, digamos, por mala postura o por mal gesto laboral. Ok. Doctor, ¿y los niveles de estrés? Digamos que en algunas ocasiones el trabajo en casa intensifica el estrés. Hay personas que tienen más carga laboral, incluso desde casa sienten que tienen más trabajo. ¿Esos niveles de estrés pueden afectar las articulaciones o los dolores de ese tipo? Sí, digamos que toda actividad que genere estrés o discomforto puede aumentar los dolores articulares. Y es otro de los motivos por el cual es bueno regresar al deporte, porque el deporte también va a generar una cantidad de liberación de endorfinas que van a hacer que el cuerpo y la persona se sientan mejor. Es decir, les va a ayudar no solamente con la salud física, desde el punto de vista cardiovascular, desde el punto de vista de sobrepeso, y de todas las enfermedades metabólicas que se mejoran con el ejercicio, sino también en el ejercicio les va a ayudar con la cabeza, a sentirse mejor y a manejar mejor el estrés, que se ha derivado no solamente de la carga laboral, que es verdad, a la gente le cuesta más trabajo a veces cuando está en la casa desconectarse. Como antes uno salía al trabajo y se montaba en su transporte y llegaba a su casa y había ese switch que cambiaba una posición de la otra y ya no está, mucha gente le cuesta trabajo desconectarse, es no solamente eso, es todo el estrés asociado al encierro provocado, al humor de enfermarse, a los conocidos que se han enfermado, todo lo que trae la pandemia alrededor, no solamente el encierro laboral, sino todo el estrés que se ha ido alrededor, el ejercicio es una buena manera de ayudarse a liberar ese estrés que también va a ser benéfico en el largo plazo. Ahora que menciona el tema de ejercicio, que los gimnasios cerraron por meses, muchas personas estaban acostumbradas a esa rutina, las personas optaron por hacer ejercicio en casa, quizás guiándose por videos de internet o algún influencer o alguien con buenas intenciones de mostrar lo que le ha funcionado, pero ¿cuál es el riesgo que corren las personas para hacer ejercicio en casa que siguiendo videos de internet? Con toda actividad deportiva, todo ejercicio que uno haga, sea que está en el gimnasio haciendo pesas, o está montando bicicleta, o está jugando fútbol, o jugando tenis, es que toda actividad deportiva tiene un gesto deportivo, un gesto que hace el cuerpo al hacer actividad deportiva. El riesgo es cuando uno hace una actividad deportiva nueva y si uno no conoce bien el gesto, puede lastimarse por hacer el ejercicio mal hecho. Lo que hay que tener cuidado cuando hace actividades dirigidas por video o por internet, es ser muy cuidadoso de hacer el gesto deportivo en el ejercicio. Es preferible, te voy a poner un ejemplo, que están haciendo actividades de intervalo, TRX o inclusive en persona. Entonces hay que hacer muchas repeticiones. Es preferible hacer menos repeticiones, pero bien hechas, a completar el número completo. Hay que fijarse muy bien en que el gesto deportivo sea correcto. Y además de que el instructor debe revisar que tu gesto deportivo sea bien hecho, un gesto deportivo no debe generar dolor. Si en algún movimiento, postura, hay un dolor agudo, es el cuerpo diciendo a uno, esto lo está haciendo, lo está haciendo mal, me voy a lesionar. Entonces, tenemos que estar muy atentos a señales que da el cuerpo de que uno está haciendo un gesto deportivo mal hecho. Porque puede uno lastimarse, una cujilla mal hecha puede lastimarse la espalda, si lo puede lastimar la rodilla, levantando el peso puede lastimar el hombro o el codo, si el gesto no está hecho. Correctamente, claro. Doctor, en el caso también que quieran retomar actividad, es importante consultar a un especialista antes de que se hagan un chequeo. Quizás, ¿cómo están las articulaciones antes de retomar actividad? Porque la principal recomendación en el sentido es, digamos que no todo el mundo es igual. Si uno es sano y ha hecho deporte con frecuencia de su vida, de pronto la valoración inicial no es tan importante. ¿Quién sí debe consultar al médico antes de iniciar el deporte? Las personas con condiciones diferentes, por ejemplo, enfermedades del pulmón, enfermedades cardiovasculares, o que ya saben que tienen una lesión osteomuscular, ya sé que tengo un menisco roto, o que tengo un incremento rotador, esas personas sí deberían pedir una guía para consultar, ya sea hacer un chequeo por ortopedista, para ver cómo están sus articulaciones, o pedir una valoración por medicina del deporte, para hacer deporte prescrito. Si un médico deportólogo puede prescribir, puede escribir deporte. Las otras personas que deben tener una valoración regular por médico, son las personas profesionales o cirugrugionales que hacen actividad a un nivel un poco más alto que la mayoría de la población. Pero para el resto de la población, si uno tiene una vida sana, pues no necesita necesariamente que le prescriban ejercicio, o que lo revisen antes de empezar. Lo que sí es importante es si generan, si tienen algún síntoma o algún dolor, pues en ese momento consultar y consultar prontamente, no esperar a ver si de pronto hago más ejercicio y de pronto con el tiempo se me pasa, porque si uno tiene un dolor o estoy muscular persistente, que inició con la actividad deportiva, pues es importante asegurarse de que uno tiene una lesión que sea grave y que requiere algún manejo adicional. Claro, se puede intensificar incluso ese dolor. Exactamente. Doctor, justamente, ¿cuáles son las razones por las que más consultan los pacientes, quizás en este momento de posconfinamiento? ¿Cuáles serían esas lesiones comunes? Hablemos de bursitis, quizás de esguinces. ¿Cuáles podrían ser esas lesiones comunes ahora? ¿Sabes que lo que más estamos viendo, por lo menos en clínica del contigo de urgencias, es una cantidad de caídas en bicicleta? Mira que la bicicleta se ha convertido, no solamente en un excelente deporte, para el retorno a la actividad deportiva de la gente, porque los deportes de conjunto todavía están, están muy limitados. El fútbol, que era como el más común de los deportes que se han en Colombia, está muy limitado. Y no todo el mundo lo va a trotar, porque es un deporte de impacto, pero de hecho ya mucha gente le gusta la bicicleta. Y lo otro es que además es un excelente medio de transporte. Esos dos factores, que es un muy buen deporte, que además ayuda a transportarse, pues con un medio de transporte. Y que además es muy seguro para ser en pandemia, por el riesgo de contagio, han hecho que haya una explosión de ciclistas. Uno lo ve entre semana, y los fines de semana ya lo ve uno, toda la cantidad de ciclistas en las calles, hemos visto un aumento importante en las lecciones derivadas del ciclismo, en la mayoría por caídas, golpes en los hombros, fracturas de clavícula, esguinces en el hombro, la clavícula de la ciudad, conguitantes en los codos, fracturas en los codos, fracturas en las manos. Principalmente cuando la persona se cae en la bicicleta, cae generalmente con el codo, o más crumente con el hombro. Eso es lo que estamos viendo, pero con mayor frecuencia. La medida en que se liberan las demás actividades, empezaremos a ver también algunos desgarros musculares por el codo. Además, mucha gente que estaba haciendo ejercicio a un nivel X antes de la pandemia, suspendió actividades deportivas porque no podía hacer deporte, y cuando retoma, espera estar a ese nivel X y retoma ese nivel, claramente su cuerpo ya no está allí, su cuerpo se ha desacondicionado. Hay evidencia que muestra que inclusive los estudiantes deportes tuvieron mayor desacondicionamiento, digamos que durante la pandemia, que durante la etapa normal de recesos que tendrían, si estuvieran, por ejemplo, en la temporada. Es importante tener eso en mente del retorno deportivo, de ser paulatino, y de ir retomando actividades deportivas de manera lenta. La acción a cuidarse, pues, la bicicleta tiene unos elementos de protección, dar casco, dar las normas de tránsito, porque están andando por la calle, si hay ciclo de ruta, transiten por la ciclo de ruta, y en especial, es ideal no montar solo, porque si uno tiene un accidente, pues siempre que alguien que lo acompañe, lo puede uno ayudar en ese sentido. Y ante cualquier golpe, consultar de inmediato a urgencias. A uno le da susto hoy en día, por la pandemia, que será que hubo urgencias, porque me voy a contagiar. La mayoría de hospitales, y te hablo completamente única de COVID, tenemos establecido protocolos, que se hacen bastante seguras la consulta en urgencias. Entonces, es preferible consultar, riesgo de verdad muy bajito, para contagiarse de algo, y si no hay algo, debe pasar por algo, una lección importante. Doctor, también, además de la bicicleta, hay gente que opta, quizás, por salir a trotar, o salir a alzar pesas, o en esos gimnasios públicos, o quizás, ya pueden ir al gimnasio, entonces, las pesas, después de tanto tiempo, sin hacerlas, ¿qué recomendaciones en esos casos? Sí, aprovecho para la cuña de recordar, que el COVID no se ha ido, no sé, no sé, sino, estamos en desconocimiento, pero el COVID sigue estando allí. No va a ser deporte, es muy importante, seguir manteniendo, todas las medidas de bioseguridad necesarias, para contagiar, o sea, usar mascarilla, usar máscara, hacer distanciamiento social, lavado de manos, distanciamiento de manos, todas las medidas necesarias, para venir el contacto. Con respecto al volver a gimnasios, hacer pesas, digamos que la recomendación principal es, si de verdad, la persona suspendió la actividad deportiva, la va a retornar, yo le recomiendo siempre iniciar con 10 o 15% del peso, antes de salir de la pandemia, e ir aumentando progresivamente, de acuerdo a la evolución que tenga. Es una persona que nunca ha hecho pesas, y yo a esa persona le recomiendo, si le va a hacer, se asesore desde algún profesor, que le enseñe muy bien, cuál es el movimiento que hace uno con cada pesa, sin que el cuchillo debe estar la mano, para prevenir lesiones. El levantar pesas puede generar, no solamente desgarros musculares, sino también rupturas de tendones, los articulares, entonces es muy importante, ser muy precavidos con ese tema. Como siempre digo, el retorno al deporte de Bc Pablo, tener en mente, si uno se imagina, por ejemplo, que es muy conocido un futbolista, que se lesionó, y lo tuvieron que operar. Cuando los futbolistas retornan a jugar, pues no juegan todo el partido completo, siempre empiezan los últimos 15 minutos del partido, y el siguiente partido ya juegan. Porque paulatinamente, el cuerpo va retornando. Ahora, hay que imaginarse que ese futbolista, mientras se recuperó todo el tiempo, estuvo haciendo actividad. Nosotros, en la gran mayoría, pues suspendimos actividad deportiva durante la pandemia, no hacíamos deporte. Cuando retornemos al deporte, que tiene que ser en mente, seguir haciéndolo lentamente, en la medida en que el cuerpo se vaya recondicionando, además va a mejorarse la capacidad. Y, además, uno se va a frustrar menos. Porque si uno antes podía correr, y darme dos vueltas al parque, y en su casa, en 15 minutos, y sale a correr, y hace lo mismo, pues se va a mejorar media hora, y se va a frustrar. Hay que empezar siempre, de a poco, de a poco, aumentando progresivamente, para que el cuerpo se ajuste. Claro, eso es cuestión, justamente de eso, que el cuerpo se vaya ajustando, y hay muchos riesgos, de hacer ejercicio sin supervisión, cuando la persona, no estaba acostumbrada, a llevar ese ritmo. Doctor, ¿cuándo, cuando es imprescindible, digamos, señales de alarma, de que una persona, debe acudir urgentemente a un profesional, cuando, de repente, retomó actividad, y sintió dolor? ¿En qué momento debe ir al médico? Sí, para las condiciones, claramente, si hubo un trauma asociado, y alguna deformidad, que se cae, hay que consultar, si a mí me volví, mi brazo atorcido, no cabe duda, pero para el resto, actividades, hay que mirar mucho, cuál es la intensidad del dolor, cuándo apareció el dolor, y cuánto tiempo dura, si, si, por ejemplo, yo hoy, no sé, monté bicicleta, ya me casi, por la noche, tengo un dolor difuso, muscular, que dura uno, dos días, y no es muy severo, pues probablemente sea, por la producción de ácido láctico, durante el ejercicio, que genera, su foco de ácido en el músculo, eso genera dolor, ese es un dolor, que la mayoría de deportistas conoce, y no tiene alarma, pero si estoy haciendo un ejercicio, y repentinamente, tengo un dolor intenso, agudo, limitante, pues, es un motivo para consultar, rápidamente, ¿sí? Ya trabaja la articulación, estoy haciendo una cuclilla, y se me traba la rodilla, debo ir de inmediato, a consultar, entonces, depende mucho de la intensidad del dolor, entre más intenso sea el dolor, más rápido debería uno consultar, y lo segundo es a la duración, es que uno llega con un dolor muscular, o de haber hecho ejercicio, y tomó una acetaminofén, el dolor mejora, no hay que consultar con ese dolor, yo me tomé la acetaminofén, y no mejoré, y no resiste, y hubo dos o tres días con un dolor, y es un momento para pensar en consultar, o me lo tomé y mejoré, pero una vez me molesta los dos días, o reaparece, o un dolor reciente, o sea, como los tres momentos que yo pensaría que son importantes consultar, dolores agudos repentinos, dolores moderados, que no se den, a un diagnóstico común y corriente, o dolores reincidentes, son como indicaciones para mí. Doctor, antes usted mencionaba el tema de las caídas, y de las fracturas, en esos casos muchas personas, erróneamente, optan por hacerse masajes, mandarse a sobar, y no les prestan la debida atención a este tipo de lesiones, ¿cuál es el riesgo de no acudir a un especialista en estos casos, y optar por ese tipo de situaciones erróneas? Muy buena pregunta, el manejo agudo, y cuando me refiero a agudos en las primeras semanas, de una fractura, o de una lesión osteomuscular, la ruptura de un tendón, por ejemplo, o una ruptura de un ligamento, es muy diferente, a cuando la lesión se convierte en crónica, porque en agudo, yo tengo la posibilidad de reparar, en crónico generalmente me toca reconstruir, lo cual significa que tiene uno como intervenciones mucho más grandes, y si uno no tiene un diagnóstico preciso, y creo que es lo que sucede, por ejemplo, me fracturé, pero tengo una lesión que no está desplazada, una fractura que está en su sitio, me consulto, me tengo una radiografía, me la documentan, de pronto la puedo manejar, con una férula, o con una yeso, o sin cirugía, entonces si es una fractura, la llevo y me la soban, me la pueden desplazar, y una lesión leve, o más leve, y una lesión más grave, entonces, yo siempre recomiendo, que ante la presencia de un trauma, y un dolor agudo, es siempre fundamental, la consulta con especial, para mí, y en la lesión, es decir, tomar radiografías, y valoración por un médico, ortopedista, o traumatólogo, que pueda ser una persona, un diagnóstico más preciso, y establecer un plan terapéutico, que ojalá sea la recuperación más rápida, pero siempre, en agudo, digamos que, es más fácil tratarlas, y es más probable, que tenga un desenlace, satisfecho. Sí, y sobre todo, cuando se consulta a tiempo, en esos casos. Es fundamental. Eso es fundamental, claro. Doctor, muchísimas gracias, no quiero dejarlo ir, sin quedar, de unas recomendaciones finales, a todas las personas, que, pues, están en este momento, tratando de retomar, sus actividades físicas, que siguen trabajando en casa, que tal vez, están alternando casa, con trabajo, algunas semanas, ¿qué recomendaciones finales, importantes, les da a usted? Dos cosas quiero decirles, lo primero, recordarles, que la actividad deportiva, tiene unas fases, así que, a veces uno se le olvida, la parte del estiramiento muscular, y ese es fundamental, para prevenir lesiones, uno debe estirar, antes de iniciar la actividad deportiva, algo de calentamiento, hace el estiramiento, es ideal, que uno, durante la actividad deportiva, haga algunos, exigir el estiramiento, pero el que uno se le olvida, y que es muy importante, para prevenir lesiones, es el estiramiento, al finalizar la actividad deportiva, para permitir al músculo, relajarse, y disminuir el riesgo, de desgarros musculares, es muy importante, que hagan estiramiento, antes, durante, y después, de la actividad deportiva, el mensaje final, que me ofrece, es que, es importante, que hagan deporte, el deporte, les va a ayudar, como le dije al principio, no solamente, a que su corazón, funcione mejor, a disminuir el riesgo, de diabetes, a disminuir la obesidad, al bajar de peso, menor riesgo, de artrosis en rodillas, caderas, y tobillos, sino que además, les va a proporcionar, bienestar, se van a sentir bien, el deporte genera endorfinas, bien realizado, bien guiado, genera bienestar, bienestar mental, de sentirse mejor, entonces aprovechen, que ahora se puede, a retornar a su actividad deportiva, busquen un deporte, que les guste, y háganlo, de manera segura, síganse cuidando, para el COVID, que no ha desaparecido, pero hagan deporte, hagan deporte, que les va a, les va a sentir mejor, además que el deporte, sube nuestras defensas, además, en este momento, necesitamos tener, las defensas, arriba, la única clave, es cuidarse, hacer el deporte, responsablemente, si hay una condición, persistente, como dijimos, consultar, y claramente, ante cualquier molestia, consultar a su médico, cabecera, estamos esperándonos, para poder saludar, con lo que deciden, exactamente, hacerlo con supervisión, que es lo más importante, doctor Giuseppe, de verdad, mil gracias, por haber estado con nosotros, en la revista de medicina, y salud pública, por habernos acompañado, en nuestras recomendaciones, tan importantes, para los ciudadanos, y que ellos, también puedan seguir, pues esas indicaciones, evitar lesiones, contratiempos, si quieren retomar actividad física, y que puedan hacer, trabajo en casa, con todas las medidas, de seguridad, gracias, vale, a ustedes, una invitación, hasta la próxima vez, muy bien, bueno, ustedes también, gracias por conectarse, con nosotros, recuerden que pueden, compartir esta información, pueden seguirnos, en todas nuestras redes sociales, la revista de medicina, y salud pública, mil gracias,